Hoy voy a hablar de una novela corta que me pareció una joyísima del terror y voy a hablar acerca de Carcoma de Laila Martínez Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de Carcoma de Laila Martínez Esta es una pequeña noveleta de una escritora española que la verdad me gustó más la edición que tienen en España pero pues esta no está nada mal y aparte esto, el armario tiene mucho que ver con lo que sucede aquí en la casa y la verdad me encantó Entonces vamos a ver de qué trata Carcoma de Laila Martínez nos va a traer la historia de una abuela y su nieta La abuela y la nieta son las que viven en esta casa Una casa que no es ni tan modesta pero tampoco es tan así adinerada, ¿sabes? Es una casa que tiene muchos años de historia que ha pasado por generación en generación y que por más que la abuela y la hija quieran salir de esta casa no pueden Viven en un lugar donde los fantasmas, los ángeles, los santos todo lo que está allí todas las espectros malignos o todo lo que te quieras decir se encuentran allá pero no les hacen daño Creo que la casa ha aprendido a convivir e incluso ellas mismas han aprendido a convivir en este lugar tan tenebroso de por sí las paredes hablan, los muebles se mueven literalmente parecerá como si la casa tuviera vida propia y busca siempre sangre busca siempre alimentarse y justamente cada persona que se adentra a esta casa no vuelve a salir Todo eso nos va a relatar en estas pequeñas páginas Laila Martínez una historia que de verdad nos va a aterrar con lo peligroso que puede ser los rencores y el trauma familiar y cómo eso se va literalmente pasando de generación en generación y me encanta como Laila Martínez nos empieza a dar esa analogía sobre cómo nuestras familias nos pueden transmitir tanto odio y resentimiento a futuras generaciones Ahora andando más en la reseña Carcoma es una de esas novelas que para mi gusto fue buena Creo que fue una de esas historias de terror que me encantaron bastante y se aleja bastante a lo que significa una historia de fantasmas y una casa encantada Siempre vamos a encontrar por ejemplo historias como La Maldición de Gijá vamos a encontrar la de La Casa Infernal de Richard Matheson El Castillo de Otranto o inclusive el de La Casa de los Siete Tejados Orsi y muchas más pero créeme que esta historia rebasa y renueva bastante bien este subgénero de Las Casas Encantadas me ha encantado bastante me encanta cómo incluso nos relata desde las dos perspectivas cómo es que la casa vive cómo es que se mueve cómo es que se alimenta cómo es que ella quiere y busca a personas y también cómo es que poco a poco consume a nuestras protagonistas y las vuelve en un momento de oscuridad y locura Justamente yo creo que esta analogía sobre la cómo las herencias familiares los traumas los trastornos e incluso como la película Hereditary cómo a veces heredamos cosas de nuestras familias que nosotros no queremos y justamente esto se refleja aquí cómo es que nuestras familiares nos han reflejado todo eso entonces me gustó bastante me gustó las escenas de terror fueron fantásticas me encantó cómo es que esa casa se mueve cómo es que ellas incluso ven cosas o sea ven a los fantasmas saben que hay debajo de la cama pero no se quieren asomar o saben que hay pero tampoco se quieren asomar porque dicen pues es que ya qué más va a pasar nos pueden hacer algo pero pues ya estamos acostumbradas entonces siempre vamos a estar en ese momento de estoy acostumbrada pero para nosotros es algo nuevo porque nos lo están relatando y también vamos a ver la crueldad sobre cómo las mujeres son tratadas en un mundo machista justamente cómo esposas han sido golpeadas hijas han sido cambiadas y también cómo es que otras han sido violadas o un sinfín de cosas o engañadas inclusamente justo esto nos refleja Laila Martínez en El Trauma esta novela la verdad se la recomiendo bastante me gustó bastante Carcoma si la ven en sus librerías cómprenla es corta está muy buena me encantó y la verdad me alegro que Almaria la haya traído porque si estaba medio cariñosa traerse la de España acá pero pues me encantó sigan léanla léanla de verdad léanla y creo que este libro se presta a relecturas entonces muchísimo mejor que es pero bueno esa es mi opinión y ahora es su turno quiero que abajito en los comentarios me comenten qué les pareció Carcoma de Laila Martínez y también me gustaría que me dijesen si han leído otra historia de fantasmas o de casas encantadas diferente a esta o incluso que también haya renovado el subgénero díganme aquí abajo qué pasó les gustará o no no lo sé pero bueno cuídense mucho les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video ya saben denle like comentarios y siempre son bienvenidos aquí en el canal bye bye